Te encontré sin esperarte por la capital, imposible, con tu vanidad se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir, fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía y acá me ves todavía, todavía. Te encontré sin esperarte por la capital, imposible no mirarte, con tu vanidad se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir, ese amor no queda nada, Escuché decir, colecciono madrugadas sin poder dormir. Nunca seremos ni tal para cual, pero podemos pasarnos bien entre tanto el mar. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir, y yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía, todavía. Acudimos por San Telmo, por la Catedral, y no buscamos nada nuevo, Hoy fuimos por más, se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir, Fuiste la magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio, Y una estrofa de canción, y yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía, todavía, todavía. Se abre la noche y es para mí, subo a tu coche, vamos donde quieras ir, Subo a tu coche, vamos donde quieras ir, Y una estrofa de canción, y yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía, todavía. Todavía. ¡Salud! Muchas gracias. Muchas gracias.